May, somos nosotras, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Chicas tienen que irse porque están aquí! ¿Estás bien? Golpea si puedes oírnos. Uno para C, dos para nos. ¡Nos preocupaste! Creímos que habías muerto de vergüenza. ¿Quieres más toallas? Compré unas extras. ¡Volvita eso! ¡Fort Sound va a venir a Toronto! ¿Qué? ¡Por favor no hagan ruido! ¡Soy May! ¡Ya cálmense! ¡No griten! Tranquilas. ¿Está bien? ¿Soy May? Las voy a soltar y ustedes no van a gritar. ¿Entienden? No griten. ¿May? ¿Eres una mujer lobo? ¡No! ¿Qué? ¡May se volvió un panda! Genial. ¡Eres suavecita! ¡Súper suavecita! Siempre quise una cola. ¡Vaya, Abby, quietas! May, dinos qué te pasó. Solo es un ligero inconveniente. Es algo genético que herde de mi mamá. Se va a curar tarde o temprano. Tal vez... ¡Ay, May! ¡Odio todo esto! ¡Mírenme! ¡Soy peluda y también apesto! ¡Mi mamá no quiere ni mirarme y...!